¿Qué tal? Mis estudiantes de quinto año les habla el profesor Carlos Ribeiro su profesor de matemática y continuando con las clases vamos a trabajar con la unidad número 1 matrices determinantes con el tema 1 matrices el contenido igualdad de matrices determinantes de una matriz, matrices de cofactores o matrices juntos y menor complementario de un elemento o una matriz ¿Qué aprenderemos hoy? demostrar la igualdad entre matrices calcular determinantes de segundo orden determinar la matriz de cofactores o matrices juntos calcular el menor complementario de una matriz y diferenciar la matriz de juntos y la matriz adjunta igualdad de matrices dos matrices A y B son iguales si cumplen primero que ambas matrices tengan el mismo orden o dimensión M por N y segundo que los elementos que ocupan el mismo lugar en ambas matrices sean iguales entonces tengo tenemos aquí A igual a B si solo si A y sub J es igual a B y sub J para todo IJ ejemplo de igualdad de matrices dadas las matrices A igual a 2X 5 6 y en la matriz de 2 por 2 y B igual a 4 5 2Z y menos 2 determinar el valor de las incógnitas para que se cumpla que A es igual a B en este caso las incógnitas son las letras la matriz AX y Y y en la matriz B Z como A es igual a B para que sea igual a B entonces se debe cumplir que los elementos entre ellos son los mismos para todo I sub J vamos a tomar la matriz A y la vamos a igualar a la matriz B luego de igualarlas vamos a igualar elemento con elemento 2X igual a 4 2X igual a 4 luego resolvemos para determinar el valor de una vez incógnita X va a ser igual a 2 el 2 que está multiplicando pasa a dividir 4 entre 2 nos da 2 ya tenemos el valor de X 5 es igual a 5 de la matriz B la siguiente 6 es igual a 2Z entonces Z es igual a 3 el 2 que está multiplicando pasa a dividir C entre 2 da 3 menos Y va a ser igual a menos 2 entonces Y va a ser igual a U 2 sustituyendo los valores hallados vamos a las matrices colocamos en la matriz A el valor de X que vale 2 luego luego el valor de Y que vale también 2 me queda menos 2 y en la matriz B 4 vemos el 5 2 por 3 y menos 2 resolvemos en la matriz A 2 por 2 4 5 6 menos 5 y en la matriz B y en la matriz B 5 2 por 3 6 y menos 2 estamos demostrando aquí que la matriz es igual determinante de una matriz que es el determinante de una matriz si es una matriz de orden n por n entonces la función determinante asocia con A exactamente un número real llamado determinante de A como se denota entre barras determinante o también puede ser DET entre paréntesis A definición si A es igual a 11 es una matriz de orden 1 por 1 entonces el determinante de A va a ser igual al elemento que en este caso es 11 porque es una matriz de 1 por 1 si la matriz es de orden 2 por 2 entonces el determinante de A se va a determinar multiplicando los elementos de la diagonal principal A11 por A22 menos los elementos de la diagonal secundaria A21 por A12 o A12 por A21 ejemplos de determinante da la matriz A igual menos 5 2 menos 3 4 determinar el determinante de la matriz A solución A ahí lo colocamos en forma genérica entonces el determinante de A va a ser multiplicar los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria sustituimos el primer elemento de la diagonal principal aquí es menos 5 por 4 menos 2 por menos 3 resolvemos nos queda menos 5 por 4 menos 20 menos 2 por menos 3 menos 6 A es igual a menos 20 menos por menos da más 6 y el determinante de A es igual a menos 14 matriz de cofactores o matriz de adjuntos ¿qué es la matriz de cofactores? es la matriz cuadrada formada por todos los cofactores de la matriz A ¿cómo se denota la matriz de cofactores? A elevado a la C aquí tenemos una matriz de cofactores ¿ok? de manera genérica ¿cómo se determina la matriz de cofactores de una matriz A? primero se calculan nuestros juntos o cofactores de cada elemento A y sub J de la matriz A utilizando la siguiente fórmula A y sub J va a ser igual a menos 1 elevado a la I más J por M y J segundo escribir la matriz de cofactores con los cofactores o adjuntos hallados ¿qué es el adjunto o cofactores A su I de un elemento A y sub J? el adjunto o cofactores de un elemento A y J de una matriz cuadrada A de orden N es el número A y sub J que es igual a menos 1 elevado a la I más J por M y J aquí tenemos la fórmula A y sub J que es igual a menos 1 elevado a I más J de M y J donde la I representa la fila la J no representa la columna y M y J el menor complementario ¿qué signo se le antepone al adjunto? se le antepone positivo si la suma de I más J es par y negativo si la suma de I más J es impar sustituyendo en esta fórmula en esa relación también podemos aplicar directamente esta representación matricial una matriz 2 por 2 entonces comenzaríamos con más positivo negativo negativo positivo en una matriz 3 por 3 positivo negativo positivo negativo positivo negativo y positivo negativo positivo y en la matriz 4 por 4 positivo negativo positivo negativo negativo positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Menor complementario a un elemento A y J de una matriz. ¿Qué es? El menor complementario a un elemento J de una matriz cuadrada A de n por n es el determinante de la matriz que se obtiene suprimir la fila I y la columna J de la matriz A. ¿Cómo se denota? M y J. ¿Cómo se determina? Se suprime la fila y columna de la matriz donde se encuentran el elemento. Tenemos A conformado por los elementos de la primera fila, de la segunda fila, primera columna, segunda columna. Buscar el menor complementario M11 de la matriz A. El menor complementario M11 es de la primera fila y de la primera columna. Colocamos nuevamente nuestra matriz y vamos a suprimir la fila y columna donde se encuentra A11, que es el que está identificando el menor complementario. Aquí tenemos A11, vamos a suprimir. Entonces trazamos una pequeña recta, un pequeño segmento, luego, ¿verdad? Y suprimimos. El elemento que queda fuera es el menor complementario, en este caso M11. M11 es igual a 22. Matriz 2x2. A va a ser igual a 11, A12, A21, A22. Buscar los complementarios M11, 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 M21 y M22 es la matriz A. Se es suprimir la fila y columna donde se encuentra A11, que lo representa M11, A12, A21 y A22. Ok, comenzamos. Colocamos nuestra matriz. Vamos a buscar M11, el menor complementario, y el menor complementario M11 es A22. Volvemos a copiar la matriz. Ahora vamos a buscar el menor complementario, que es M12. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Suprimimos, y el que no queda en la suprimición, ¿verdad? Es el menor complementario M12, que sería A21. Volvemos a escribir nuestra matriz. Ahora vamos a buscar el menor complementario M12. Ahora vamos a hallar el otro complementario, que en este caso sería M21. Y el menor complementario de M21 es A12. Y por último, volvemos a copiar nuestra matriz. Volvemos a suprimir. Vamos a buscar el menor complementario 22. El menor complementario 22 es A11. Matriz 3x3. Tenemos ahora una matriz 3x3, de tres filas. Y tres columnas. Y nos piden que determinemos el complementario M11, M12, M13, y así sucesivamente hasta el M33 de la matriz A. Se debe suprimir la fila y la columna donde se encuentran A11, A12, A21, A22, A23, A31, A32, A32, y A33. Al suprimir la fila y la columna donde se encuentran elementos, se obtiene un determinante de segundo orden. Vamos a ver. Ok. Copiamos la matriz nuevamente. Y vamos a hallar el M11. El menor complementario M11 queda formado por este determinante de 2x2. Resolvemos el determinante de 2x2, que es multiplicar los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria. Volvemos a copiar la matriz. Y vamos a determinar ahora el M12. Entonces los elementos serían los que no están tachados en este caso. Sería A21, A31, y A23, A33. Y estos elementos que están aquí, al aplicarle porque resolvemos el determinante, nos queda 21 por A33 menos A31 por A23. Y así, sucesivamente, vamos a irlo haciendo con cada uno de los elementos que necesitamos determinar. En este caso ahorita, vamos a buscar M13. Suprimimos, y nos queda este determinante de 2x2. Al resolverlo, ahora volvemos a adquirir nuestra matriz. Vamos a determinar el determinante, la matriz, entonces el complementario M21. Entonces la matriz que va, el determinante que se forma es A12, A32, A33, resolvemos los determinantes. Luego, hacemos lo mismo con la siguiente, y así vamos a irlo haciendo con cada uno de los restantes, hasta completar a M33. ¿Ok? Si el procedimiento es el mismo, vamos a suprimir filas con columnas, y se obtiene un determinante de 2x2, que hay que resolverlo. Ok, entonces ya ahí, por ejemplo, ahora que vemos M23. Ahora vamos a buscar a M31. Ok. Continuamos ahora, vamos a buscar ahora M32. Resolvemos, y por último viene M33. Y tenemos nuestro determinante. Ejemplo de menor complementario y matriz de cofactores. Dada la matriz, A igual a 3, menos 5, 4, 2. Determina los complementarios M11, M12, M21 y M22, y la matriz de cofactores y la matriz A. A va a ser igual, y necesitamos determinar en este momento M11. Suprimimos, y M11 es el valor de 2. Ahora vamos a buscar a M12. Suprimimos en donde está, A12, la fila y la columna, y el M12 es igual a 4. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a suprimir nuevamente. Y volvemos a obtener M21, y ahora vamos a obtener M22. Realizamos el mismo procedimiento. Suprimimos en las columnas y la fila. Y nos queda que M22 es igual a 3. Entonces, los menores complementarios de la matriz A son M11, M12, M12, M4, M21, M5 y M22, M3. Para hallar la matriz de cofactores, se deben terminar los adjuntos o cofactores. Para ello se utiliza la siguiente fórmula. A I sub J es igual a menos 1, elevado a I más J por M y J. Ahí tenemos A21, sustituyendo, resolvemos, y la matriz de cofactores, la matriz de adjuntos es 2, menos 4, 5 y 3. Dada la matriz, A igual, tenemos ahora una matriz de 3 por 3. Vamos a determinar la matriz y la matriz de los cofactores. Los complementarios y los cofactores. Vamos a hallar los complementarios. Complementario M11, aquí es M5. Recuerden que estamos resolviendo determinantes de segundo orden. Ya los conocemos. Ya sabemos cuál es el sistema de resolverlo. Vamos ahora a buscar M12, suprimimos, en donde aparece A12, nos queda un determinante 2 por 2, resolvemos, y M12 nos da menos 13. Ahora lo vamos a hacer con lo siguiente, ahora viene M13. Volvemos a hacer el procedimiento numérico, sustituyendo, y suprimimos en donde se encuentra A13. La fila con la columna, y lo que no está suprimido, es el determinante 2 por 2, que es el que va a representar al menos complementario 13. Sustituimos y resolvemos, nos da que M13 vale 14. Y así, lo hacemos sucesivamente con todos los demás elementos, para determinar cada uno de ellos. En este caso ahorita vamos a determinar a M21. Ok, ahí encontramos que es 5. Ahora vamos a buscar a M22. Suprimimos, nos queda el determinante 2 por 2, resolvemos y obtenemos M22. Vamos a buscar ahora a M23. Suprimimos, y obtenemos el valor de M23. Ahora vamos a buscar M31. Suprimimos, y obtenemos el resultado de M31. Vamos y hacemos lo mismo para obtener ahora a M32. Nos queda el determinante, resolvemos, y por último M33. Que es el mismo procedimiento, ¿verdad? Suprimimos en donde se encuentren tanto las filas como la columna. El restante es el determinante, resolvemos, y nos queda que M33 es menos 5. Ok. ¿Cómo ya se determinaron los menores complementarios? Entonces para idear la matriz de cofactores se puede aplicar la siguiente regla. La matriz de cofactores más M11 menos M12 más M13 menos M21 más M22 menos M23 más M31 menos M32 más M33. Sustituyendo los menores complementarios, entonces nos queda más menos 5, menos 13, más 14, menos 5, más 4, menos menos 2, más 5, menos 10, y más menos 5. Aplicamos la ley de signos, y nos queda que el menores complementarios va a ser menos 5, luego 13, menos por menos da más, 14, menos 5, 4 positivo, menos por menos da más, 2, 5, menos 10, y menos 5. Bueno chicos, hasta aquí la clase por hoy, nos vemos en una próxima oportunidad.